Vamos a ver esta terrible imagen que es con la que iniciamos esta jornada informativa porque hace apenas unas horas una tragedia, acabó con la vida de 20 personas que lamentablemente fallecieron dentro de un bus que se encontraba en un terminal terrestre informal en Fiori, en plena ciudad, estaban a punto de partir con rumbo a Chiclayo y el vehículo comenzó a incendiarse, nadie pudo escapar lamentablemente fueron alcanzadas por el humo, por el fuego y son 20 personas las que perdieron la vida Esas imágenes responden al inicio de este incendio vemos a dos personas que con estos extinguidores intentan apagar el fuego pero eso es imposible porque en minutos, en minutos, este fuego comienza a abrazar Todas las versiones dicen que en la parte de atrás estaban llevando galoneras que trasladaban combustible y se entiende entonces como semejante negligencia pudo acabar con la vida de las personas que quedaron atrapadas muchas de ellas eran personas que estaban en la parte superior, que pugnaban por salir entre el humo, el olor tóxico, el calor, el fuego y el caos que se generó poco pudieron hacer, se intentó romper las lunas en algunas partes se logró, inclusive esa fue la manera en que una madre pudo salvar la vida de su hija lanzándola por la ventana lamentablemente ella y su madre murieron este hombre por ejemplo cuenta como perdió a toda su familia, a sus tres nietos él sale a la parte posterior del bus porque sentía que algo estaba oliendo mal le advierte al chofer, el chofer no le hace caso, de pronto comienza el incendio y a este hombre se le hizo imposible ingresar para poder rescatar a su familia esta y otras historias nos ha contado durante la madrugada Julissa Rivera quien ha estado varias horas viendo el trabajo inclusive de la policía que estuvo hasta las 4 de la mañana tratando de retirar los cuerpos que habían quedado calcinados en este autobús 17 fueron los cuerpos que ya han sido llevados a la morgue de Lima no obstante ya se encuentra en el lugar también nuestra compañera Maju Heiser que está con este hombre, con este abuelo que lamentablemente perdió a sus 13 nietos para contarnos que es lo que exactamente ha podido ver él durante esta tragedia Maju cuéntanos Buenos días a Pamela Mabel, me encuentro en los exteriores del terminal donde ayer ha acontecido la tragedia y este señor es José Olivo, él no quería subirse a este bus sin embargo tuvo que hacerlo y vamos a escuchar sus declaraciones señor estamos en vivo para Panamericana Televisión si nos puede contar cómo es que ayer terminó en este bus a pesar de que usted no deseaba viajar en él No, yo no deseaba, deseaba viajar en Titán y yo le digo a mi hijo, el policía le decía ayúdame a buscar porque había venido así en ese carro porque son irresponsables, le digo ni el Múlgar Serrano también yo decía no porque ahí no me voy buscaba Titán y no había, no me buscaba así no sé dónde será su paradero y como yo no conozco aquí Lima casi la segunda vez que vengo y entonces mi hijo no lo hallaba se dijo allá hemos estado todavía en la esquinita y sentados todos mis nietitos con toda mi esposa de ahí mi hijo vino y dijo van papá a ver aquí otro o aquí nomás el carro y ellos ahí seguían, seguían ahí forfiando entonces allá le he pagado de esa puertita y no había podido y le pagué el pasaje Señor, ¿de qué ciudad es usted? Yo soy de acá en un distrito de Yotún, de Chicayo, a dos horas ¿Con cuántas personas iba a viajar usted? Yo con nueve personas señorita, con nueve ahí está mi hijita también, ella puede salvarse por cambiar su pa... se para en el asiento para cambiar su pañalito a mi nietito y también está con su hijito, varoncito de cuatro años, mi Benjamín y entonces ¿qué pasa? que se cambia y mira atrás porque yo me bajé, ella me vio pues entonces ha corrido y todavía la gente no se aglomeraba, pero ha corrido y pudo salvarse porque también adentro se cayó con toda la criatura al suelo ¿Cuántos de sus familiares han fallecido? Seis, seis, seis tres nietitos, mis dos hijos, un varón y una hija mujer con mi nietita mi nietita también que ha venido su papá autorizando, ella también por un juez yo no quería traerlo, pero ella era pequeñita, se crea con nosotros nosotros se ha criado y entonces le hemos traído pues y mi Benjamín, tres mi nietitos, dos mujercitas y un varoncito y mi hijo, el que estaba en Nacho Ríos y también aquí mi esposa con mi hija, mi hija vive en Chiclayo no demora su esposo le amigamos mucho su pérdida, señor, nuestro más sentido pésame realmente esta tragedia es terrible pero si nos puede contar, usted sintió el olor a la gasolina, por eso se bajó yo me bajé, si no, yo estábamos tranquilos, el carro prendió más de dos horas ahí, que ya nos vamos, ya nos vamos, este carro sale temprano decía, yo porque quería llegar, porque allá en Chiclayo el bus hay dos buses que salen a las ocho de la mañana de ahí nuevamente a nuestra tierra ¿Usted sabe qué habría iniciado el fuego? no sé, pero volía feo, volía feo, un mal olor así no era gasolina, parece terocales, así parece que tenían así, en verdad, señorita y en cuestión de segundos se expandió el fuego por todo el bus sí, rapidito, de una vez que él no me hacía el caso yo le decía, algo sucede, algo huele y él seguía poniendo paquetes adentro de la bodega y entonces se abrazó, él dijo vuelta, se encendió el carro él también dijo, he corrido para acá, ya no pude salvar a mis nietitos ¿Habían personas que abrían las ventanas, intentaban salvarse a través de las ventanas? Pero señorita, ahí no, esos toitos tapados, esos carros ni siquiera corredizos ni nada para botarse por la ventana, nada, piedra le botaban de aquí la gente para salvar, las piedras las rompían durisísimas ¿Cuánto tiempo ha durado el fuego, señor? Este sería, por ejemplo, una media hora, porque Toita se abrazó para allá el humo, el humo, la toita, la llamarada del fuego ahí mis hijitos, por lo menos ahí mi hijo ha corrido con mi nietito, seguro a salvarlo ahí se han quedado, se han quedado montonados, no hay una puerta corrediza siquiera por ahí se metía Las personas que se han salvado de su familia, me dijo que su hija que estaba con el bebé, logró salir corriendo detrás de usted Allá está mi hijita, ahí con mi pequeñito, ahí está, con mi nietito Él, cómo será la salvación, ya que ha sido un milagro de Dios que se salva mi hijita sino también se quemaba y yo pido justicia para estos malos carros para dicen que son nuevos, nuevos dicen, son viejos Mi hijo arriba me dice, papá, este carro es viejo, ¿para qué hemos subido? Yo me iba a bajar ya para darle, para que me devuelva la plata porque lo veía, parece que presentía algo yo entonces, en verdad, yo me iba a bajar me iba a bajar, sino que yo tenía 80 soles nomás yo no tenía plata me voy, le digo, me quedo otro día mejor mire, y así que estamos, principios, el olor el mal olor ¿Cuánto le han cobrado por el pasaje, señor? 30 soles nos cobraron, sí, 30 soles y así estaba por ahí sino que ellos, ellos nos jalonean ahí así nos jalan Maju, Maju, muchísimas gracias y la verdad es que queremos, sí, queremos expresarle nuestras condolencias al señor José Olivo porque es un momento muy duro para él en el que está demostrando gran fortaleza son seis familiares que han fallecido su esposa, sus dos hijos y sus tres nietos Dios mío, toda una familia se fue en este incendio gran dolor, no solamente el de él sino también el de otras tantas familias hasta el momento tenemos entonces por información de la policía que son 17 personas que han fallecido en este incendio que inició a las 7 y 45 de la noche esto sucedió ayer muy tarde cuando ellos querían ir hasta Chicrayo, algunos a trabajar algunos regresaban a sus casas después de estar el fin de semana aquí en la capital, ¿qué nueva información tenemos Maju? Mabel, Pamela, yo quiero mostrar mostrarles porque aquí quedan los restos de este bus como pueden apreciar no hay mucho se ha quemado la mayor parte a nosotros nos da la impresión de que podría haberse tratado de un bus camión motivo por el cual se ha quemado tan rápido y ha quedado tan poco de él pero hay algo que me ha llamado la atención y es que el motor está completamente intacto eso quiere decir que el incendio no empezó allí habría sido otro el motivo de la ignición lo que inició con estas llamas ayer por la noche a mí me ha llamado muchísimo la atención encontrar al bus de esta manera calcinado por completo menos esta zona que es justamente la del motor y eso tiene que bueno las investigaciones arrojarán ¿qué fue lo que causó este incendio? algunas versiones indican que se estaba llevando combustible en la parte posterior suponemos en la parte superior también pero es en realidad interesante lo que notas sabemos que este terminal había sido cerrado hace una semana porque los vehículos que salían de aquí le proveían de combustible a otros de forma ilegal en la carretera este había sido el motivo por el que se había cerrado este paradero de buses entonces suena realmente posible el que este bus haya estado llevando pues combustible para venderlo de manera ilegal en la carretera y pues cualquier chispa habría podido empezar este terrible incendio ¿qué tal negligencia de los empresarios por Dios llevar combustible en la parte trasera de este bus que estaba lleno de pasajeros para revenderlo en plena carretera ¿no? abastecer el vehículo con la gente adentro ya es una ilegalidad y hacerlo de forma reiterada porque como tú bien mencionas Maju este paradero informal ya había sido clausurado hace una semana pero vean ustedes como insistían estos inescrupulosos jugando con la vida con la integridad de las personas y finalmente vemos esta tragedia 20 personas aproximadamente salió así es terrible por parte de los inversionistas de los empresarios que realizaban esto pero también hay que hacer un llamado de atención a la población que toma este tipo de buses porque realmente es indignante que a una cuadra de aquí hay una mesa en la calle donde están vendiendo pasajes y la gente los compra hemos visto como a un par de cuadras de acá siguen saliendo estos buses informales y la gente sigue comprando los pasajes en plena vía entendemos la necesidad entendemos que los pasajes de estos buses son bastante más baratos que los que se venden en un terminal formal pero acaba de suceder esta tragedia y aún así las personas siguen comprando los pasajes de esta manera y subiéndose abordando estos vehículos peligrosos entonces hagamos también un llamado de atención a la población porque nosotros mismos somos responsables de lo que nos sucede tienes toda la razón y más aún cuando cruzando la pista uno se encuentra con el gran terminal que está ubicado en Plaza Norte y ahí están todas las empresas formales con la debida supervisión de las autoridades y de su tran vamos a vamos a dar el nombre de la persona responsable de esta empresa Transportes Inversiones Sagi está a nombre de Alejandro Shimabukuro Bravo quien tendría que ponerse ya a disposición de la justicia y que indican aquí que inició su funcionamiento en este terminal informal tras el desalojo hubo primero un desalojo en Fiori pero después todos se trasladaron ahí al costadito nomás así es al terminal Marco Polo que fue operando algunos meses ¿qué es la empresa? Simajo tiene permiso de funcionamiento sin embargo debería pues funcionar en un terminal formal aquí estaba incumpliendo con las normas estaba funcionando en un lugar que no debía pero ellos tenían permiso para transitar por las vías claro pero una cosa es que la empresa como tal tenga licencia de funcionamiento y otra que los buses se encuentren en buenas condiciones y que estén operando efectivamente en terminales que estén autorizados y todo ese seguimiento lo tiene que hacer la autoridad ¿dónde estaba su tram? ¿dónde estaba el ministerio de transporte? porque no es novedad que este terminal informal esté funcionando digamos todas las personas que están alrededor todas las personas sabían que esto sucedía y nadie hizo absolutamente nada entendemos que hace algunos días el alcalde del distrito de San Martín de Porres acudió al lugar y hizo un operativo ¿dónde están las autoridades esta mañana? porque les comento que sigue sucediendo a tan solo unos metros de donde se encuentran los escombros de este bus que el día de ayer se ha llevado por lo menos 17 días sigue pasando y ¿dónde están las autoridades? bueno Maju Geiser lo que nos está diciendo en este momento es gravísimo a pesar de que 17 personas han fallecido ayer en este terminal informal estos buses de manera informal siguen operando ¿cómo es posible que no se haya hecho ningún operativo? ya deberían estar su tram la municipalidad de Lima la municipalidad del distrito ahí en la calle supervisando que estos dejen de operar fuera de la ley Maju de verdad que lo que nos estás diciendo es gravísimo y da cuenta de la desidia de las autoridades no les interesa viven de espaldas a la realidad finalmente estamos hablando de vidas que se han perdido es increíble no se hace absolutamente nada ni siquiera para la foto porque las cámaras están ahí bien ha podido llegar el alcalde con gente trabajando para que se pueda fiscalizar todo lo que está sucediendo en la zona pero ni para la foto increíble ahí estamos viendo Maju que parece que ha llegado un representante de la empresa de manera unilateral y sin mediar ningún tipo de que le digo precaución o previsión que estaba generando un problema social nos han negado las licencias de funcionamiento ¿por qué se usan un paradero informático? porque él utilizó el terminal que estaba designado para esta empresa ¿a quién? ¿a esta empresa qué terminal le estaba designado? aparte de este terminal también utilizamos el terminal de Plaza Norte ¿cuántos extintores había para pagarlo? señorita ¿quién es este señor? vinieron de diferentes sitios así es no solamente uno no puedo decir yo tengo un video que me han pasado en la noche cuando muchos ¿quiere usted ver el video? yo tengo acá un video que me han pasado donde están donde están yendo con extintores de diferentes sitios Wilder en Villa a ver digo usted ha mencionado que a ustedes los han clausurado que ustedes no tenían más bien autorización para que este paradero sea formal efectivamente efectivamente este terminal no sabemos no no pero perdón perdón acá hay una cosa y en esto si quiero ser enfático aquí hay una falta grave tremenda de la municipalidad de San Martín de Porres ¿por qué de la municipalidad y más no de los transportistas? un terminal que no es el adecuado que es informal señores mire usted aquí tenemos aquí tenemos aquí tenemos aquí tenemos oficios cartas que hemos enviado a la municipalidad de Lima ya aquí tenemos aquí tenemos un memorial que hemos enviado a la municipalidad de San Martín de Porres pidiendo que que solucionen nuestros problemas que no nos dejen la calle ahora dígame usted son 60 acá no lo tenían lamentablemente se están trabajando en la calle todo el mundo está trabajando en la calle se da cuenta acá efectivamente hay informalidad se está trabajando en la calle ¿por qué? porque el alcalde cierra el alcalde cierra un terminal formal que no nos ha permitido trabajar ese es el tema Mabel Pamela se trata del representante de los transportistas interprovinciales del Perú en estos momentos la policía le está pidiendo que se retire del lugar parece que quieren conversar con él él estaba defendiendo el hecho de que esta empresa trabajara en este terminal informal alegaba que según su versión la responsabilidad sería de la municipalidad de San Martín de Porres porque el lugar no se encontraba en las condiciones óptimas vamos a intentar conversar con el nuevo a ver señor por qué motivo estaba esta empresa trabajando en este de acuerdo mire nosotros ya de acuerdo a ver de acuerdo de acuerdo por partes no el terminal mire usted hay inversión han estado haciendo los pisos y según tengo información de los representantes o los dueños del terminal ya la licencia prácticamente se los iba a entregar por esa razón ya ese es un tema ese es un tema de los señores dueños del terminal pero sabemos que si la municipalidad se los iba a otorgar precisamente por eso nosotros como asociación como agrupación hemos insistido desde el primer momento que nos cerraron en el terminal marco polo flores y le hemos pedido que por lo menos durante un año nos permitas ir trabajando en ese terminal pero no recibieron una respuesta y pese a eso ustedes han continuado trabajando en un paradero informal seguimos trabajando en la calle pero sabe no lo dijimos sabe sabemos sabemos el conducto mire usted claro efectivamente mire usted lo dije hace un rato y lo vuelvo a repetir este incidente este percance se pudo haber pasado aquí o también le entiendo esto puede haber pasado incluso en el mismo terminal de Plaza Norte no señor porque se son hechos fortuitos eso no es cierto incluso ¿por qué estaban llevando combustible al interior del vehículo? mire yo no puedo afirmar eso porque a mi no me consta lo de combustible tendrán que determinar las autoridades respectivas o las personas encargadas de la investigación ¿eso es una práctica usual? ¿perdó? ¿eso es una práctica usual? no nosotros primeramente eso yo lo quiero desvirtuar ninguna empresa carga combustible nosotros por ejemplo ni siquiera un balón de gas vacío podemos permitir cargar ¿cuántas empresas de manera antojadiza? muchas veces la prensa y disculpen ustedes a veces lanza una información sin tener realmente la información correcta ¿esa información la han brindado los alcaldes? que por eso los han clausurado precisamente el alcalde ha eludido una responsabilidad ¿por qué le digo? de manera irresponsable ¿no es cierto? le autoriza supuestamente mire dice no tiene certificado de uso de compatibilidad permítame pues al terminal permítame por estoy respondiendo pues por favor no me corte pues mire usted el terminal Marco Floro Flores el año 2018 cuando cierra este terminal consigue una autorización de la municipalidad ¿no es cierto? con licencia municipal de acuerdo a eso ellos nos alquilaron a nosotros Cauter y tenemos todas las empresas que formamos este grupo teníamos nuestro Cauter dentro del terminal ¿cuántas empresas trabajan? somos más de 60 empresas 60 empresas ¿en este terminal? ¿quién regula 60 empresas? una parte en Plaza Norte otra parte acá ¿cuántas empresas trabajan? un promedio de 35 o 40 empresas ¿pero el esposo no? ¿tenía conocimiento usted de que trabajan? no, no, no le estoy hablando le estoy hablando a la empresa Marco Polo ¿de acuerdo? ahora ahora mire usted después de un año de estar funcionando y estar nosotros trabajando con normalidad la municipalidad agarra y lo sanciona y le cierra un mes ¿por qué? porque supuestamente la nueva administración no tenía conocimiento de que la anterior administración había solicitado o había autorizado la apertura de este terminal sin contar con el certificado de compatibilidad de uso y algún documento ¿el alcalde es que este terminal se había cerrado porque estaban transportando combustible lo cual está prohibido? es una mentira total que yo desmiento en este momento eso es una irresponsabilidad afirmar eso es una irresponsabilidad ¿cómo lo decimos nosotros? lo ha dicho el alcalde de San Martín de Puerto por eso mismo yo lo desmiento lo emplazo al alcalde que ven y que demuestre si realmente ha habido combustible en ese aspecto si somos totalmente tajantes señorita nosotros no permitimos ni siquiera un balón de gas ¿sabe por qué? porque tenemos a los señores de SUTRAN acá controlándonos a nosotros a las 60 empresas no nos permiten ni siquiera salir cuando una luz dejó de prender una luz pequeñita ¿dónde está el representante de San Martín? ¿los de SUTRAN están en ese paradero informal? ha emitido un medio de comunicación y me parece que han ido a darse información allá ¿Abel, Pamela? ¿los de SUTRAN también están fiscalizando en ese paradero informal? SUTRAN supuestamente fiscaliza en este paradero informal según lo que nos está informando el representante de los transportistas mientras nosotros aparte de que nos han chequeado nos han revisado las bodegas los asientos los cinturones seguridad los extintores no nos permiten en Ancón nuevamente nos revisa mire usted ¿cómo usted puede se trata de un paradero informal SUTRAN ¿fiscaliza en este lugar? por supuesto que sí ustedes lo ven ahí porque están caminando vienen, revisan y si el bus no cuenta con todos los requisitos simplemente no lo deja salir y debe tener venía este paradero de todos los paraderos señor nos controla ¿esto en realidad? cada bus cada bus yo le puedo demostrar usted puede agarrar cualquier bus cada bus cuenta con dos extintores que están al día bueno no sirvieron de nada no sirvieron de nada de todas las empresas SUTRAN venía a fiscalizar a este paradero por supuesto no, no, no al paradero no a los buses a los buses a todos los buses señorita la pregunta que le está haciendo es si venía SUTRAN a este lugar donde se incendió el bus señor si usted nos dice que todos los buses tenían extintores porque el día de ayer no se pudieron usar para pagar el incendio señorita se ha usado lamentablemente lamentablemente el fuego los ha ganado usted sabe el nerviosismo asegura que sí habían extintores el día de ayer el nerviosismo el miedo de mucha gente de acercarse al fuego que puede explotar es posible que eso haya tentado para que no hayan habido gente que colabore pero han venido muchos con otros extintores y no lo han podido pagar ¿quién va a hacerse cargo de los daños Maju? no cuenta con las medidas de seguridad no cuenta con los extintores no cuenta con los extintores Mabel, Pamela ¿quién va a hacerse cargo de los daños ahora? ¿van a asumir la responsabilidad? ¿van a asumir ustedes la responsabilidad que se va a hacer cargo de los daños? acá no, ni en la calle pero estamos trabajando lamentablemente estamos trabajando en la calle ¿por qué? digan ustedes nosotros somos 60 empresas cada empresa tiene obligaciones tributarias ¿está trabajando de manera informal y la informalidad mató a esas 17 personas? ¿usted sería responsable? mire, mire, mire hay un tema que ustedes tienen que entender nosotros hemos pedido ya desde el momento que se ha cerrado el terminal mediante un memorando una autorización del alcalde para que nos permita seguir trabajando ¿quién se va a ser responsable ahora por estas 17 muertes? ustedes no quieren asumir ninguna responsabilidad mire usted trabajó informalmente ¿quién se va a ser responsable de las muertes? vamos a aclarar esto vamos a aclarar esto mire ¿qué es el nombre de usted? Lourdes Arena Silvera conformamos la junta de de la directiva de la asociación de transportes de interprovinciales responsable ahora por lo sucedido? mira, nosotros también nos hemos lamentamos lo que ha sucedido el día de anoche nuestras condolencias primeramente para todas las familias que ha pasado este accidente nosotros lo sentimos demasiado como transportistas segundo lugar es de que nosotros no somos empresas informales acá le vamos a demostrar que nosotros hemos trabajado incluso la empresa también acá en el terminal Flores acá están las fotos que ustedes pueden ver que hemos trabajado ¿qué pasó? ¿por qué dejaron de operar ahí? déjeme explicarle por favor ¿qué dejaron de operar ahí? escúcheme señores a ver déjeme explicar mira nosotros es el motivo por el cual les han cerrado déjeme responderle acá tenemos nuestras empresas trabajaban de esta manera formalmente todo revisado con su garre todo cumpliendo con todas las disposiciones de la SUTRAN tenemos nuestros implementos de seguridad cada conductor tenemos nuestras juntas nuestras charlas que cumplimos como empresas formales tenemos nuestra resolución de ruta que nos da el Estado por 10 años y para nosotros poder sacar nuestra concesión de 10 años cumplimos con una serie de requisitos no somos informales el día que se transcuró el alcalde indicó que solamente tenía permiso la empresa le sigo explicando le sigo explicando este es el counter que cada uno disponíamos ¿ya? todas las empresas somos formales y cada uno hemos trabajado por un periodo de un año después de que se desalojó de acá nos hemos ¿tenía permiso de las empresas en la municipalidad? ¿tenía? ¿por qué empezaron a trabajar en este terminal informal? le voy a continuar acá nosotros prácticamente cada uno contábamos con nuestro counter un lugar de embarque y desembarque y donde acudían las unidades de fiscalizaciones ¿quiénes se comprendían? comprendían la INDECOPI el Ministerio de Trabajo la SUTRAN la SUNAT en forma conjunta ellos han hecho operativos dentro de este terminal y nosotros hemos cumplido como transportistas de que sí estamos trabajando formalmente ¿no? ahora de un momento a otro prácticamente la municipalidad de San Martín de Porres nos clausura el terminal aquí están las fotos donde se queda totalmente vacío Maju estamos escuchando hace varios minutos a estos representantes de transporte interprovincial y la verdad es que el caos es mayor de lo que pensábamos porque nos estamos perdiendo en marañas burocráticas ¿verdad? resulta que ahora la responsabilidad la tiene la municipalidad del distrito es tan confuso todo y eso a los que nos lleva la informalidad pero también la falta de reglas claras como debe operar el transporte interprovincial en nuestro país porque nos están contando que a este local informal iba la SUTRAN iba Indecopy lo cual le daba un halo de formalidad al asunto ¿no? claro y entonces ayer llega el alcalde de Lima y dice que no que era un paradero informal miren señores aquí lo que se necesita es que todos se pongan de acuerdo y alguien lidere un cambio porque no estamos hablando de un terminal de frutas o de verduras estamos hablando de vidas de seres humanos esto no ha sido un accidente cuando el señor el representante Andy el señor Andy habla de un accidente está insultando la memoria de las 20 personas de las 17 personas personas que han fallecido en el lugar y a sus familiares esto no ha sido un accidente porque esto se pudo prevenir ¿cómo se previene? con empresas responsables con buses que pasan sus revisiones técnicas cuando tienes a la SUTRAN cuando tienes a todas las autoridades fiscalizando en lugares formales alguien nos tiene que dar una explicación de lo que está sucediendo estamos tan confundidas como usted porque escuchamos ahora la versión de los transportistas que nos cuentan que los dejan operar con total tranquilidad por el área es más Maju nos ha dicho más temprano que a pesar de esta terrible tragedia que ha sucedido hace algunas horas los buses siguen levantando pasajeros en la calle ¿nos puedes volver a confirmar eso Maju? así es siguen habiendo pasajeros en la calle que toman estos buses informales a tan solo una cuadra y media de donde están los escombros del bus que se ha llevado el día de ayer la vida de por lo menos 17 personas se continúan vendiendo estos pasajes en una mesa en plena vía pública y vemos como las personas abordan estos buses que inician sus viajes desde aquí la Panamericana Norte a la altura de Fiori ¿está muy lejos? esto no ha parado a pesar está aproximadamente a una cuadra cuadra y media podemos pedirle a nuestro camarógrafo Manuel Arce que nos acompañe hasta donde nosotros hemos visto al llegar a estas mesas donde se estaban vendiendo los boletos estamos en estos momentos caminando hacia este lugar vemos como a pesar de que ha llegado autoridades a la zona aquí hay un bus que ha traído efectivos de la policía para poner el orden en los alrededores a pesar de ello se continúan vendiendo estos boletos mientras vas caminando a la zona yo voy a leer algunos puntos del comunicado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que dice que estos hechos ellos afirman que se han producido en un terminal ilegal clausurado y cerrado por las autoridades municipales y que a pesar de las continuas intervenciones funcionan aperturando otros ingresos así que entonces parece que el señor Andia nos está mintiendo nos está mintiendo descaradamente porque aquí el Ministerio está diciendo otra cosa dice también este comunicado que el Ministerio a través de la SUTRAN y la policía trabaja para recabar la información necesaria que permita esclarecer los hechos pero bueno mientras se hace eso también se deberían hacer operativos en la zona hola Mabel 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 estos toldos que vemos aquí es donde hace tan solo unos minutos se estaban vendiendo los boletos aquí habían unas mesas y en este lugar se comercializaban los boletos sin embargo vemos como ya se han sacado a estas personas sin embargo no sé si mi camarógrafo alcanza a verlo a tan solo unos metros hay un bus que está saliendo también de un paradero informal en estos momentos la policía se está acercando a él vemos como hay varios motorizados y algunos de estos pues han frenado al vehículo que se encuentra vacío además están pues ya las autoridades haciendo su trabajo en estos momentos están fiscalizando a estos vehículos ya era hora de que esto sucediera cuando nosotros hemos llegado aquí aproximadamente a las seis y media de la mañana los buses salían con pasajeros y los boletos se vendían a plena calle pero realmente nos sentimos un poco más tranquilos de darnos cuenta de que ya se está fiscalizando esto que bueno Maju eso es lo que se necesita pero no tiene que ser un operativo de un día esto tiene que ser permanente y además hay algo que a mí me indigna mucho de haber escuchado los representantes de la empresa de transportes porque ellos se desvivían contando todo su drama entre comillas de las discusiones que tienen con la municipalidad de San Martín de Porres hay de que por qué los cierran que los obligan a trabajar en la calle porque no les han permitido colocar sus paraderos como ellos quieren pero se olvidan de las víctimas porque tenemos 17 personas que han muerto y parece que nadie va a responder por ellas porque no hemos escuchado una sola palabra acerca de sí al momento de haber comprado sus boletos estas personas también estaban adquiriendo algún tipo de seguro de vida ¿quién ahora se va a ser responsable por esos sepelios? porque aquí lo que estamos observando es como la informalidad así es la informalidad mata y en este caso se ha llevado la vida de 17 personas y otras 13 que se encuentran delicadas de salud en diferentes hospitales sobre esas personas no hemos escuchado decir absolutamente nada a los representantes de las empresas ni una condolencia nada hasta el momento sabemos también que el chofer está detenido en la sede de la división de delitos contra el Estado esto en Pueblo Libre pero también esperemos que se tomen acciones tal como lo ha anunciado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones contra la empresa de Transportes Inversiones Sagi registrada a nombre de Alejandro Shimabukuro Bravo él sería el representante el dueño de esta empresa y lo que está pidiendo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es que inmediatamente se gestione la suspensión de la autorización de operación de esta empresa así como también se procede a solicitar que el procurador del MTC evalúe las acciones civiles y penales que correspondan pero esto tiene que ser pronto pronto porque hemos visto otros accidentes recordemos estos 10 muertos y más de 40 nidos que dejó el vuelco de un ómnibus turístico en el Cerro San Cristóbal esto sucedió en el año 2017 y las familias nunca recibieron una indemnización y se lo hicieron era la verdad cualquier cosa porque ¿qué pasa cuando las empresas se encuentran en este tipo de aprietos comienzan a vender todos sus activos después dicen que no tienen nada y no tienen cómo indemnizar a la familia que es lo mínimo es lo mínimo que esta empresa podría hacer por la familia de estas 17 personas gracias Majo por la información que bueno también que haya advertido al inicio que no habían operativos pero inmediatamente fue la policía ahí para detener de una buena vez a estos buses que están transitando de manera informal y usted señor señora si va a viajar no solamente hacia provincia también dentro de nuestra capital no tome combis piratas no se suba a colectivos informales no vaya a paraderos informales porque está poniendo en riesgo su vida y su seguridad y si algo llega a sucederle nadie va a responder por usted o por sus seres queridos no se suba no se suba